Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Advance Warfare Esta vez en una partida de dolo por equipos en comeback Voy a probar con el fusil El IMR con el diseño Este amarillo y azul que está bastante guay A ver, tiene un poco Más de cadencia y menos alcance Me parece y otra cosa más que no me acuerdo Pero bueno, vamos a ver Llevo de rachas el UAV, el drone este Aéreo Un misiles, pero le he puesto que lo controle La consola Este mapa es que es complicado Para jugar con este fusil A ver por donde me muevo Porque son distancias super cortas A ver si salen aquí Están ahí, están ahí Eh, pensaba que era de los míos A ver que van a salir por aquí Voy a tirar esto Vale Vale, vale, vale Eh, hay uno por aquí ¿Dónde está? No, tío, me lo quitan Vale, no pasa nada Queda nada A ver si no era el lío Vale, está arriba Eh Pues mira, mejor Así no saben que estoy por aquí Vale Vale, vale, vale Tengo el Warbeard Vale, tirarlo No, tío Y aún me mata Madre mía Vale, voy a tirar el otro también Si me deja No me deja Vale, lo tiro Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma, lo he matado Y metió Unos petardados No Se tira media hora para recargar el fusil Este es lo que no me gusta Eh Tío, me vuelve a matar ¿Dónde está mi dron? ¿Lo mata? Están aquí dentro ¿Dónde está el otro? El que me ha matado Vale, está muerto ya Creo que van a salir por aquí detrás Vale, vale, vale Uy Qué susto me ha dado este Vale Voy a subir por aquí A ver si pillo Alguien Por ahí arriba Nada No veo nada Eh Somate Somate No Están saliendo detrás además Ahora sale Joder Vale Están todos aquí Así que Vamos a ver El pasillito de esto está bastante bien Cuando Uy va No lo había visto El otro Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí que los veo Vamos Vale Ya me está marcando la cosa esta No Uf Vamos Entra, entra A ver A ver que vienen por aquí Y está arriba Sí Que no se muere macho Vale Tengo el turbo Me los quitan todos Increíble A ver si pillo a alguien por aquí Nada Nadie Están arriba Están muertos ya No Aún quedaba uno por aquí Vale Voy a recargar Están ahí No Míralo Vale, vale, vale Vale Vamos Que vienen por aquí Paquete ¿Dónde vas? Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Madre mía Madre mía No esperaba Ahí a tantos A ver la piña Me he pasado tres pueblos Otra asistencia Por asistencia no será No Madre mía Y encima eran tanques Vale Vale, vale, vale Voy a dar la vuelta que estoy un poco tocado Que salen aquí Oh Oh, corre Corre Vale Voy a tirarlo Va, queda una baja Queda una baja A ver si le piso Alguien en la cabeza No Toma Madre mía No sé si le he pisado la cabeza o qué Pero por lo menos lo he pisado A ver cómo he quedado Porque no lo he visto 26 a 6 Ahí Con una racha Me parece que sí que la he sacado entera Sí, el Warbeard y eso Que tampoco han matado mucho Al principio el drone sí que ha empezado ahí a tope Pero después no No sé Qué ha pasado Que no ha matado casi Hay muchas casas también en En este mapa Y entonces pues es complicado Aunque el drone sí que se mete por dentro y todo Y Y sí que puede matarlos Pero creo que mato más Con Controlándolo No, el bicho este Que Que se va solo Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!